Se va a la categoría pre-experto Se voltea la tabla, se baja la gatera, se entiende las emociones Notado 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 El Torpedo el 2.20 en la primera Segundo Javier El Clon Caída para Edison ahí El Torpedo en la primera Javier El Clon presionado por El Cholo Categoría pre-experto la domina la mecánica Jesús Lima con el Torpedo 2.20 y el Team Castillo La gente que fueron vencedores el viernes en Dajabón El Clon en el Team Conejito, mecánica Maggi Racing El Cholo y Randy Añillo en el Team Los Menores y Team Los Necios Mecánica Jesús Lima Y en la quinta dotado con la mecánica Papito Racing Randy Añillo que va presionando al Cholo Se mantiene el Torpedo 2.20 Luis David El Clon El Cholo y Randy Añillo Dotado Muñeco Bombón La Chola Vamos a ver Categoría pre-experto Donde la dominen un punta a punta el Torpedo Luis David Que despegó a sí mismo como su nombre Un Torpedo Despegó como un Torpedo Pero ya tiene al 2.18 metido abajo Vamos a ver Vamos a ver Oh cariño Tiene un supermotor que en la recta le dice a los demás permiso Se mantiene el Torpedo 2.20 soportando la presión del 2.18 Javier El Clon Se despegaron del pelotón La gente está en expectativa a ver que va a pasar con esos dos Categoría pre-experto Batalla de mecánica Mecánica Jesús Lima Versus mecánica Magic Racing El Torpedo 2.20 versus el 2.18 Javier El Clon En la tercera Randy El Niño Soporta Luis David Con la potencia de su motor en las rectas Pero lleva a Javier El Clon Decidido a pasar para adelante Lleva un 2.18 Entregado a todo o nada El Torpedo soporta en el circuito de codos Se tiró el Clon Se tiró el Clon Pasa Javier El Clon a la primera Aceleran a fondo Vuelve el Torpedo Vuelve el Torpedo Caída para Javier El Clon ahí Se impone Luis David Ahora Luis David El Torpedo con la mecánica Jesús Lima Con amplia distancia El segundo Randy El Niño El Pingüino 0.28 No quiso prender más El motor de Javier El Clon Batalló Javier El Clon Pero no pudo Y quedó fuera de combate Mientras Luis David Que no cree nadie en ese supermotor En la primera posición El Torpedo 2.20 Tranquilo Sin presión de nadie ya El Pingüino 0.28 Por igual En la segunda Vamos a ver Quienes vienen en la tercera Y en la cuarta Dotado En la tercera Bocito en la cuarta El piloto 31 En la quinta Y Muñeco en la sexta Se implantó Luis David El Torpedo 2.20 Frente al 2.18 Mecánica Gerson Lima Versus Mecánica Maggi Donde hoy Resultó victorioso Ese que ven ahí El Torpedo 2.20 Randy El Niño El Pingüino 0.28 Cuando ya van En los últimos metros De pistas Por unos cuantos minutos Quinze minutos Es un supermotor Que tiene Que tiene Oscarillo Victoria para el Torpedo 2.20 Segundo el Pingüino 0.28 Tercero dotado Que aún no llega a la bandera Pero va para allá Ahí está Así culminó La categoría Pre-Experto Mi gente Nos vemos Al rato Ya ustedes saben Los invitados Los invitados Los invitados O Aquí nos vemos